hola gente aquí manuel el malo en arc hoy vamos a hablar de crianza pero de crianza en modo avanzado vale todo esto se centrará mucho en el aire acondicionado para así hacer eclosionar los huevos que a nosotros nos interesen y sobre todo como se pueden imaginar esos son los de tiranosaurios rex y argentavis así que nada pero antes de empezar siempre se empieza de manera humilde imagínense son nuestros primeros niveles y tenemos pocos recursos y poca experiencia lo único que comemos es carne cocinada o pescado cocinado pero vamos a echar mano de nuestro ingenio vamos a crear una pequeña parcelita en donde tener 22 vale que sea más o menos por poner un ejemplo cinco machos y cinco hembras gracias a esta pequeña parcelita con todos obtendremos caquitas para nuestros huertos y de vez en cuando obtendremos un huevecito que comernos y así tener algo un poquito más en nuestra dieta porque por ejemplo los dodos y no otros dinosaurios o criaturas así más inofensivas porque principalmente el dodo es muy fácil de tamear ustedes van con el garrote le pegan dos o tres porrazos después le dan una de bayas y punto y pelota se acabó es fácil de tamear y lo dicho juntan más o menos parejitas y así tenemos caquitas para nuestros primeros huertos y de vez en cuando un huevo esto sería a la hora de criar lo más básico una parcelita con lo más más básico ya cuando se pueda se tiene que crear un cajón de comida y que gracias a este cajón de comida lo rellenemos de vallas para nuestros dodos y que así no tengamos que estar tan en lo alto de darles de comer de manera automática como vengo diciendo gracias a las caquitas podremos crear más fácilmente fertilizantes y también vale gracias a estos hacer nuestros primeros huertos tomando así por lo alto más consejos yo os pongo esta tabla tener un sitio seguro y si no puede ser esto posible por lo menos tener un algo de seguridad un algo que asegure que las criaturas o dinosaurios los cuales vayan a ser criados no vayan a ser asesinados de golpe y por razón como por ejemplo tener muchas plantas tipo x ya criadas en modo torreta para que disparen sobre todo a los intrusos pero ojo con estas plantas ya que si no reclamamos un bebé rápidamente nos lo acabarán también matando y no queremos eso con lo cual esas plantas a modo torreta deberán estar mirando hacia afuera y todo lo que vayamos encerrando porque tendrá que ser dentro de una parcela como han visto anteriormente pero con muros alrededor a ver que la cría preferiblemente ya sea de dinosaurios o otras criaturas sea preferiblemente como vengo diciendo en el suelo porque porque vaya a pasar el dichoso bug que se quedan literalmente atrapados en el suelo y de ahí no se puede salir y es la verdad una pena al final el bebé o la cría acabará muriendo de hambre y si se puede dar de comer acabará quedando incrustado literalmente en el suelo tener al menos dos comederos uno para los herbívoros y otros para los carnívoros como pre la inmensa mayoría de los carnívoros comen carne cruda pues nada carne cruda tener aires acondicionados para los huevos y atención a esto en el futuro vale en este mismo vídeo tener dinosaurios o criaturas que a la hora de matar otro dinosaurio criatura que nosotros hayamos criado estos lo hagan con la máxima efectividad para así sacar más provechos y más recursos de ellos y recordad que atención vale los bebés sean de dinosaurios o criaturas sean herbívoros o carnívoros necesitan de especial atención sobre todo al principio porque porque se les tiene que dar de comer de manera manual vale de manera manual tú tienes que ir en personas tienes que reclamarlo y darle de comer de manera manual si no haces esto simplemente el bebé morirá pasando por fase en plan bebé adolescente empezando a madurar hasta que sea ya la criatura completamente más dura así que mucho cuidado con donde se crían en cuestión todas nuestras nuestros dinosaurios y criaturas vaya que literalmente los criemos en en una habitación muy cerrada no nos demos cuenta y para el futuro simple y llanamente no podamos sacarlos y haya que matarlos o hacer pedazos toda la instalación alrededor de ella alguno preguntará bueno manuel y tú en qué te has especializado a la hora de criar yo me he especializado en criar en concreto parasaurios de por qué me interesa la carne no me interesa el pescado no me interesan las vallas no me interesan los vegetales no me interesan los componentes de estas criaturas por qué el polvo azulito no me interesa mucho los chips si me interesan el aceite si me interesa y la chat la si me interesa por eso como estos dinosaurios text son los más comunes y a la vez los más fáciles de capturar y tamear por eso los críos vale tengo más o menos 30 voy a tener que hacer una criba buena digámoslo así y dejarlos en 15 más o menos todos hembras y machos y así siempre tener chips y aceite y chatarra sobre todo valen el polvo elemento no me interesa mucho pero alguno dirá entonces para qué quieres el aire acondicionado el aire acondicionado lo quiero para los huevos de estos dinosaurios aunque sean dinosaurios tec o otros huevos que ojo hayan sido fertilizados importante que los huevos sean fertilizados y no han sido fertilizados no vale es un huevo que simplemente valdrá para ser comido y punto y pelota entonces seguirá la pregunta y para qué quieres el aire acondicionado cuando nosotros instalamos un aire acondicionado y le damos corriente atención vale así que va a necesitar como mínimo un generador este tendrá un curioso efecto sobre nosotros y es que gracias a él no sentiremos ni frío ni calor ni frío extremo ni calor extremo haya lo que haya a nuestro alrededor siempre que el aire acondicionado esté encendido ya podemos llevar la armadura más pesadas como ir en pelotas que al lado del aire acondicionado el tema de temperatura estará controlado será completamente neutro esto también afectará a los huevos pero no en tanta medida como nos afecta a nosotros recuerden que algunas criaturas y dinosaurios sus huevecitos siempre estamos hablando de criaturas que nazcan de huevos los que nazcan de manera como nosotros mamíferos pues entonces no hará falta este tutorial vale pero dicho todas las criaturas que nazcan de huevo algunas necesitarán un clima más frío y otros un clima más caluroso pero esto es igual cuando se pone al lado de un aire acondicionado pero ojo recuerden para que este efecto se vea muchísimo más multiplicado necesitaremos muchos más aires acondicionados a la hora de construir un sistema eléctrico para el aire acondicionado lo mismo que con las tuberías vale no se compliquen mucho la vida no tengan miedo recuerden que tienen 30 segundos a la hora de apartar la estructura los cables y demás por si se han equivocado y procuren en esta en la instalación eléctrica no equivocarse mucho vale porque no es lo mismo hacer pedazos una tubería de piedra que la ha pasado el tiempo para recogerla que hacerlo con un cable vale así que nada una vez sabido eso y como vengo diciendo con un aire acondicionado no basta porque por ejemplo con un aire acondicionado para los huevos de aquí los parasaurios tech si vale pero para los huevos de los argentavis no vale pero resulta que para los huevos de tiranosaurios rex si se posicionan bien con 8 aires acondicionados aquí a mí por lo menos si me valen para que estos se eclosionen y podamos gracias a ellos sacar tiranosaurios rex argentavis o otros parasaurios rex como recomiendo poner estos simplemente más o menos de manera ordenada no cojan y tienen ahí en plan como si fueran caramelos a punta para los huevos por qué o si no el que esté más cerca del aire acondicionado si se verá bueno salvado por este el segundo también pero ya lo que esté más lejos de este no y eso no es lo que buscamos normalmente la gente suele tener 18 aires acondicionados o 20 como mucho para así salir de toda duda se imaginan 20 aires acondicionados en esta pequeña habitación puede ser posible sí y tendrá que ser posible en el futuro lo alimento con un mismo generador y no me complico mucho la cabeza y ya podría criar vale todos los dinosaurios y criaturas que nazcan de huevo pero lo dicho el huevo tiene que estar fertilizado vale que se lo hemos robado a alguien que ha sido gracias a la crianza de otro dinosaurio criatura nuestra vale sea como sea lo dicho el huevo siempre un fertilizado porque estoy yo cerca de dos comederos porque en caso de que la criatura o dinosaurio sea herbívora pues tener rápidamente donde sacar vallas como mínimo para alimentarlo de manera manual recuerden siempre que sea un bebé tiene que ser esto de manera manual y si es carnívora tener lo dicho también carne la cual sacar y dársela de comer de manera instantánea si no se hace esto darles de comer de manera instantánea los bebés sean de lo que sean acabarán muriendo con el tiempo y que podemos hacer con esto pues ya simplemente coger hacen los pedazos y matarlos así que nada lo dicho con un aire acondicionado lo ya comentado un huevo de para saurio stek le vale con 8 aires acondicionados los huevos de tiranosaurios rex a mí me vale para el futuro crearé como una instalación para tener estos 20 como os vengo comentando vale y así no tener que preocuparme no tiren los huevos como están viendo ahora mismo en imagen hay que hacerlo de manera más delicada procurando que estén ordenados recuerden que a la hora de salir las criaturas también saldrán de sus huevos y si se mezclan así de esa manera tan bruta y demás pues uno dirá madre mía se va a formar ahí una importante no aparte que los bebés de chiquitillos no se suelen mover la inmensa mayoría de ellos así que cuidado con esto otro consejillo de mi parte es que pongáis al lado de los aires acondicionados un listro sabrio uno por un lado y otro por otro para qué queremos un listro sabrio un el mocosquillas de estos para así activar su habilidad especial y que empiece la bonificación de más 1 con 35 prácticamente con los dinosaurios desde que son bebés jolín qué guay nacimos literalmente bonificados aquí están viendo cómo pongo los huevos ahora sí con mucha más delicadeza los de argentavis se me acabaron pudriendo eso significa que necesitaré más aires acondicionados para sacarlos con tiranosaurios rex como vengo diciendo con 8 ya tuve más que bastante y normalmente la gente suele poner entre 18 y 20 aires acondicionados para que así los huevos de todos los dinosaurios y criaturas puedan salir sin problemas recuerden que el huevo tiene una barrita azul que es tiempo de incubación es decir lo que tarda el huevo en abrirse el tanto por ciento vale y recuerden también que tiene una barrita de vida cuando la barrita de vida llega a cero significa que el bebé lo que hay dentro del huevecito se está muriendo se está muriendo se está muriendo y cuando llega a cero el huevo se estropea y se pierde si ven que por lo que sea ustedes tienen un huevo de un arco vale está fertilizado lo quieren llevar a su criadero pero está muy lejos y si se le va a podrir pues simplemente bueno tienen que tener en cuenta que se les va a podrir por cogen y se lo comen porque para que desaparezca pues cogen y te lo comen no así que nada fíjense ahora sí estando todo más ordenaditos los huevos poco a poco se están incubando recuerden que a la hora de jugar en el menú principal en avanzados tenemos tiempo para la crianza para la hora de que los dinosaurios hagan sus cosas de los dinosaurios vale esto sea un poco más rapidito o más lento según nuestros gustos y lo mismo con la incubación y con la hora de crecer los dinosaurios o criaturas de bebé a a ser ya completamente adultos valen así que nada aquí el ejemplo anterior cojo y mato a este parasaurio tec mío se han fijado lo he matado yo personalmente y he sacado muy poco recurso de él menudo chasco voy a hacerlo con otra criatura más especializada como por ejemplo puede hacer el tigre dientes de sable y así sacarle muchísimo más provecho porque lo mato yo en persona se puede coger liberar en sí el dinosaurio y después de esto matarlo pero yo prefiero así de esta manera porque así lo hago de manera controlada y no se alteran el resto de dinosaurios que hay alrededor si habéis fijado jolín se ha notado pero muchísimo muchísimo más y ahora lo ya ha comentado los chips por aquí 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 pongo el polvo elemento vale para cuando me haga falta en el futuro y lo demás me interesa el aceite y la chatarra para hacer lingotes de acero muy fácilmente si estoy criando otras criaturas hoy dinosaurios y han llegado a su madurez y sueltan al morir mucha carne o mucho pescado piel o quitina pues nada tres cuartos de lo mismo pues voy a la parrilla cojo y los hago y otros recursos así y ya están así no tendría yo por ejemplo que ir a buscar aceite ni ir casi a picar metal y cuando se tenga que ir por la razón que se tenga que ir no es lo mismo tenerlo casi a mano a ir tener extraer x y gracias a lo criado tener otro poco hago gasolina lo dicho criar ustedes que prefieren criar que prefieren criar para atacar para defender para ser autosustentables pónganmelo por favor en la caja de comentarios como ustedes pueden imaginar ya debido a lo que sé lo que principalmente críos son tiranosaurios rex y argentavis y así tengo prácticamente un ejército casi casi invencible y lo que crío para autosustentar me es lo dicho los parasauros tech sobre todo por el aceite y el metal pero los chips también tienen tareita vale así que me harán caso sí o no no o si aquí ya por último vamos a poner el ejemplo de la mamá dientes de sable que ha tenido un pequeño bebé dientes de sable con este no hace no haría falta todo el tutorial como ustedes se pueden imaginar vale porque nace de vientre pero nada cuál es el futuro que le espera este pequeñín al futuro que le espera este pequeñín es simplemente cuando sea grande coger matarlo a machetazos y que su propia madre le pegue dos o tres bocados y sacar carne y piel a punta pala cruel destino pero es lo que hay gracias por haberme visto y un abrazo a todos recordad darle al like comentar y suscribiros gracias críen a la criatura que o dinosaurio que ustedes mejor les parezca